Buenos días amigos de Critero Hidalgo, hoy es miércoles 18 de mayo de 2022 y estas son las noticias. La titular de la Gran Asamblea de Darnificados Tula 2021, María Berenice Pesina Jiménez, sostuvo que la mayor parte de los afectados por la inundación se mantiene en su sobra y temerosos de que se repita una anegación derivada del inicio de la temporada de ciclones. Lo que dijo, se acentúa al observar la lentitud e ineficacia de los trabajos del plan hídrico. Jorge Santos Reyes, padre de Nicol, la pequeña que fue víctima de feminicidio en Tizayuca, pidió una pena ejemplar contra el presunto feminicida de su hija. La mañana de este martes, alrededor de 600 trabajadores sindicalizados de Tizayuca y otros sectores de Hidalgo marcharon sobre las vías principales del municipio para exigir garantías laborales y consignar diversos despidos durante el año que a su criterio fueron injustificados. El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, rechazó que haya personajes priistas que estén respaldando la candidatura de Julio Menchaca Salazar, candidato de Movimiento Regeneración Nacional a la gubernatura de Hidalgo. Las semifinales entre el Pachuca y el América tendrán un costo histórico de más de mil pesos en el Estadio Hidalgo. Nos invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Recuerden mantener y seguir todas las medidas de bioseguridad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.